La mayoría de nuestros ya nos hemos inscrito en abril y cada mes nos hemos juntado y bueno, de hablar de la religión y de todo eso y hemos formado un grupo y también haciendo amistades y bueno, aquí estamos hoy. Aquí en este momento somos 40 jóvenes y algunos adultos acompañándonos y vamos a Chilibre, ahí nos quedamos. Pienso que hablo por todos y digo que esperamos a mucha gente y muchas cosas que hacer y bueno, que esperemos que veamos el Papa también si es muy lejos.